Es la magia de tu cuerpo Es la magia de tu ternura La razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela mi ventana Eres estrella del calor sobre mi aguana De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión de arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Vaya sol y bandera Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos No se frota que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y te vuelve a ver la calma Y prisionero De tu amor en la alborada De tus besos y caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión de arena Canto de pasión de arena Canto de pasión de arena Impresionero de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Impresionero de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Impresionero de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Impresionero de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Canto de pasión y arena Noche bajo las estrellas Playa surpi palmenas Seño de mi primavera Porque solo a tu lado soy feliz Tengo tantas cosas para ti Subiendo en tu cielo lentamente Tú me tienes prisionero